sin decir agua va y como en auténtica cubetada de agua helada así debe haber caído en palacio nacional el secretario ahora ex secretario de hacienda carlos urzúa presentó su carta de renuncia y la publicó a través de sus redes sociales en twitter es una carta muy concreta es una cuartilla son cuatro párrafos pero que párrafos y le doy lectura a la carta dice estimado presidente andrés manuel lópez obrador licenciado andrés manuel lópez obrador presidente constitucional de los eeuu mexicano ciudad mexico 9 de julio 2019 estimado presidente lópez obrador y voy a ir subrayando los los términos porque aquí la forma es fondo y el fondo es fondo no hay duda dice carlos urzúa en su carta de renuncia no sin antes manifestarle mi profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de servir a méxico durante este primer año de su administración me permito comunicarle que he decidido renunciar a partir de esta fecha a mi cargo de secretario de hacienda y crédito público y hasta ahí pues la cortesía del secretario manifestándole un profundo agradecimiento pero tampoco sin mayores alabanzas digamos o sin mayores caravanas no simplemente gracias profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de servir a méxico y viene lo interesante dice carlos urzúa discrepancias en materia económica hubo muchas algunas de ellas porque en esta administración y aquí comienza el globo cuesta arriba se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento ahí en los dos primeros renglones del segundo párrafo plantea el secretario de hacienda carlos urzúa dos temas uno diferencias en materia con discrepancias en materia económica hubo muchas pero algunas de ellas porque en esta administración se ha tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento estoy convencido continúa a la carta de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia y aquí viene el tercer dardo no cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo y aquí viene el cuarto dardo sea éste de derecha o de izquierda sin embargo durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco aunado a ello me resulta inaceptable la imposición de funcionarios y es aquí el quinto dardo que le deja carlos urzúa a la 4t dice aunado a ello me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de hacienda pública esto fue motivado por personajes influyentes aquí le pudo haber puesto fácilmente con copia para alfonso romo por ejemplo o con copia para marcelo ebrard por ejemplo pero bueno esas son ya suposiciones de un servidor esto fue motivado dice carlos urzúa por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés por los motivos anteriores me veo orillado a renunciar a mi cargo muchas gracias por el privilegio de haber podido servir a méxico atentamente carlos urzúa macías y vámonos se acabó en uno dos tres cuatro párrafos perfectamente redactados sin lugar a dudas claro y directo pues diríamos claro y directo así fue el secretario de hacienda le dice en cinco puntos al presidente lópez obrador porque deja el cargo y son cinco puntos estos que carlos urzúa redacta cuidadosamente en su carta de renuncia los que van a dar muchísimo de qué hablar porque lo que revela sin decir mayores detalles carlos urzúa lo que revela pues es el tamaño de la ruptura que se especulaba se comenzaba a dar en el primer círculo del presidente lópez obrador ya se especulaba para empezar se hablaba de una disputa de un jalón de un jaloneo permanente entre dos personajes uno carlos urzúa secretario de hacienda poderoso funcionario probablemente el más poderoso en términos de manejo económico del gobierno de la 4t y por otro lado el jefe de la oficina presidencial alfonso romo quien una y otra vez tuvo desencuentros públicos y privados con el secretario de hacienda porque ambos tienen posturas diferentes respecto al manejo económico y financiero del país urzúa duro del del terreno el presidente le decía de los científicos pero realmente urzúa es de los tecnócratas duro para soltar un peso pragmático al extremo concreto sin darle vueltas uno más uno es dos y punto ese es carlos urzúa y si alguien le fue construyendo un caparazón de protección al inicio del gobierno de la 4t en un inicio después de haber ganado las elecciones con un amplio margen político y social bueno lo que seguía era darle confianza acercarle vestir de confianza al gobierno para que los empresarios no sacaran sus capitales y para que los inversionistas extranjeros vieran con buenos ojos a méxico y el presidente está muy feliz con sus resultados pero carlos urzúa no estaba no estaba feliz con el presidente eso quedó claro hoy así que la decisión y esta nota de hoy es probablemente la baja más importante la primera baja de altísimo nivel de un naciente gobierno está en su séptimo mes de gobierno el presidente andrés manuel lópez obrador y se ha ido de su equipo el hombre que diseñó el plan de austeridad y el plan de gasto del gobierno y no estará más y una de dos o el país toma rumbo de inmediato o comenzamos a patinar el presidente andrés manuel lópez obrador no dejó pasar mucho tiempo prácticamente minutos diferencia de 30 a 40 minutos empezó a especular quién viene el presidente se mueve rápido esa es una característica que tiene y no deja pasar la posibilidad en su despacho en palacio nacional transmite un vídeo y le deja primero este mensaje a la nación y a carlos urzúa lo escuchamos he tomado la decisión de aceptar la renuncia que me presentó el día de hoy el secretario de hacienda carlos urzúa él no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años como es un cambio una transformación pues a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias no se puede poner vino nuevo en botellas viejas bien ese es el mensaje del presidente ahora déjeme contrastar dos puntos de vista dos puntos de vista la carta de urzúa dice estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo sea de derecha o sea de izquierda que dijo después el presidente lópez obrador a ver carlos urzúa se va porque no está de acuerdo con lo que estamos acá decidiendo tomando todas las decisiones que se están tomando y ojo con lo que dice nuestra convicción y nuestro compromiso es cambiar el modelo económico ahí está parte de él diríamos el tuétano no del del mensaje ahí está parte de la de la clave que puede estar dándonos hoy la pista de por qué se rompió esta relación que parecía sólida e indisoluble entre el presidente lópez obrador y carlos urzúa ah